Y que pasa sabrario, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Spectral Continuamos con nuestra quinta temporada, hoy después de acabar el mercado de invierno Y nos quedan 18 partidos para acabar Vamos a hacer 3 episodios a 6 partidos por episodio Listo, ¿no? Fácil Tenemos solo un partido de copa, que es la final de la Carabao Cup Contra el Real Madrid, va a ser histórico eso Y aparte, pues 17 jornadas para acabar la liga, donde ahora mismo somos quintos Y estamos, si no me equivoco, a 4 puntos era A 4 puntos el líder, que también es el Real Madrid Así que no estamos nada, nada mal Y a ver dónde acaba la temporada, que todavía podemos dar la sorpresa y nos metemos en un top 3 Antes de nada, vamos a ver cómo ha quedado la plantilla Aquí la tenemos, con Salvador Torres y Nick Pou como porteros Como defensores tenemos a Ford, Oatara, Fofana, Christensen, Wanderson, Berezovski Arroyo, nuevo fichaje, Valle, Carboni y Ramsay, también fichaje En el medio tenemos a Taldongo, De Bruyne, Nicopat, Kimmich, Savicer, Aideladí, Soler Y el fichaje Sungur, que vuelve a casa Y ahí arriba tenemos a Gakpot, Dybala, Chukweze, Martirelli y Adama Traore Vale, son los 25 jugadores que formarán la plantilla de aquí al final de la temporada Y algún canterano creo que hay por aquí también No... sí, algún canterano, pero sin demasiada relevancia, ¿no? Calla, Morley, Pires, Sammers, Burt, Obart, o como sea esto Y Hood, era ninguno importante, todos transferibles menos Hood Y Hood a este paso va a ser transferible también porque lleva dos temporadas y se había cedido Es decir, pérdida de potencial máxima Vamos a comenzar hoy contra quién, contra la Juventus, lo veis ahí Además nos enfrentaremos al Manchester City, al Arsenal, al Inter Al Real Madrid en la final de la Carabao Cup Y nos mantenemos en el mes de marzo enfrentándonos al Liverpool en esa primera jornada Sin más, vamos al lío Vamos a enfrentarnos a la Juventus y este partido nos pilla después del desgaste del partido anterior Y hay rotaciones, hay jugadores, incluso los nuevos van a jugar los tres Arroyo, Ramsey y Erzungur Comenzamos con Nico Pau en la portería Van Derson, Ransai, Arroyo, Autará en la defensa Arroyo y Ramsey van a jugar los dos de central El Ramsey es carrilero, pero bueno, es que es lo que hay, la verdad El equipo está bastante desgastado del partido anterior En el medio, Kimmich con el broy, Inchukwez en la derecha Nico Paz en el medio Erzungur va a jugar a la izquierda y Gakpo como delantero centro Lo dicho, entran los tres nuevos Porque está la cosa como está Y vamos a ver, vamos a enfrentarnos a la Juventus en casa Bastantes rotaciones, pero aún así Joder, está Gakpo, está De Bruy, Inchuk, Inchukwez en el medio Está Sam Chukwez Tenemos jugadores de nivel suficiente como para ganar esto Es buena esta, Batara con Samu, Samu, Samu que recibe en el área Y que marca el primer gol del partido ¡Qué buena esta jugada! Y la primera asistencia del Erzungur Y el segundo gol de Samu Chukwez Al descanso, 2-0 con doblete de Samu Chukwez Estamos muy bien ¡Hostias! ¡Qué golazo iba metiendo Gakpo! ¡Qué buen centro del Erzungur! ¡Samu que le ha tenido para el hat-trick! Bueno, ahora Nico Paz para Samu Para el tercero La vuelve a tener y no Gakpo para Samu Y ahora sí, por fin La había tenido dos veces Y a la tercera marcó Samu Chukwez Su hat-trick Pues gol de los ayuentos En el 92 ¡Qué feo! ¿No? Podríamos haber hecho una portería cero Y nos van a marcar en este córner Lo hace Blaovic Pero es que me da igual Porque el partido lo ganamos nosotros 3-1 con Hat-trick de Samu Chukwez Exilició la suya Muy buen partido de Erzungur en su regreso Y los de atrás Oye, pues arroyo de central Pues ni tan mal, tampoco 3-1 los señores ¡Victoria! Y el siguiente Oferta para vender a Calla Que ya hemos visto que esto es Misión imposible Pero yo la voy a negociar Y no sé Algún día Aceptará irse Digo yo Y luego hay una oferta de cesión Por Héctor Ford Esto no tiene Ni pies ni cabezas A ver Es suplente, vale Pero no lo voy a ceder En caso de que salga del equipo Va a ser traspasado Y otra oferta para vender a Salvador Torres Voy a rechazarlas todas Es que me da absolutamente igual Hasta que se le quita la tontería Y pueda renovarlo Vamos a enfrentarnos al Manchester City Y lo hacemos con varios suplentes Porque el partido de la Juve Es el que se jugaba entre semana Y bueno, pues Pues no sé Pues juegan los que han descansado antes Y a ver cómo salimos Porque es el City ¿Cuál es Salvador Torres en la portería? Berezovsky, Christensen, Fafaná Guatará en la defensa Xavi, Zerkimic en el doble pivote Por delante Vanderson Sí, Vanderson en el lateral Va a jugar en la banda derecha Porque puede ser medio derecho también Dybala de media punta Carlos Soler en la izquierda Y Luigi Martinelli Como delantero centro Es un equipo que puede ganar el partido Es un equipo que puede ganar el partido Luigi ya lo hemos visto Que ha marcado goles Cuando ha hecho falta Dybala es un jugador de clase mundial Y Vanderson Pues va a ayudar mucho en defensa Debe hacerlo Vamos a ver Uff Buena combinación del City Se ha quedado Haaland solo Y ha marcado Bola para Kimmich Ahí está Yoso Kimmich Marcando el gol del empate Ojo esta que puede ser buena Dybala, Dybala, Dybala Se ha quedado muy lento Para tirar Ojo Carlos Soler La va a tener La ha tirado al medio Y nos vamos a ir empateando Al descanso No estamos tan mal Habíamos empezado mal De hecho el City Estaba dominando bastante Nos estaba costando mucho llegar Pero ha sido Marcar gol del City Y tenemos otros Tres ocasiones clarísimas Y empatando el partido En una de ellas Vamos a ver que tal La segunda parte Podemos Si seguimos la tendencia final Podríamos ganar Ojo Dybala Sabitzer En el punto de penalti Sabitzer que se gira Y marca Marca el 1-2 En el 73 Ojo que nos podemos llevar a esto Uy, 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 uy ¿Dónde está Zovski? No lo sé Al palo Y va a marcar el rebote Con Salvador Torres mirando Le han ganado la espalda A Verzovski Que no sé dónde se ha metido Ha tirado al palo Y el rebote lo ha marcado Con el portero Se ha quedado Salvador Torres Mirándola, ¿no? Es que se ha quedado mirándola ¿Se tira con este? Sí, se tira Pero se levanta Y de verdad No tiene tiempo De lanzarse otra vez De verdad no tiene Vamos a ver Vamos a ver Es que esto ya me está pareciendo Un error a mí del juego, ¿eh? ¿De verdad no ha tenido tiempo Para tirarse? No, no, no De verdad lo digo, ¿eh? A ver ¿Ha tenido tiempo Para tirarse el portero aquí? No sé si llegaba, ¿eh? Eh, no sé si llegaba Hombre, salta Es un tío de casi dos metros ¿No llegas? No sé, bueno Pues empata el City Que ven Ojo, esta que puede ser buena, ¿eh? Viene a la contra Vamos a tener a Dama Traoré Es la última de partida Apertura para Héctor Ford Ojo que el City Saca con pocos jugadores atrás, ¿eh? Vamos a ver Héctor Ford ¿Qué hace? Pon en centro a Dama Traoré Que va a controlar Va a pegar la volea Teníamos cuatro jugadores en área Ahí vamos a hacer eso, tío Vamos a hacer eso, de verdad ¿Va a pitar? ¿Va a pitar? Sí, va a pitar Pues se acaba el partido Empatamos a dos Contra el Manchester City Supongo que no es un mal resultado Pero Podríamos haber ganado Toca enfrentarse Al Arsenal Y ya se va estabilizando Vamos otra vez a partido por semana Y solo descansa Paulo Dybala Que ha jugado en el partido anterior Contra la Juventus Entra el Zungur por él Y el resto El once titular, la verdad No hay mucha historia Aspo está jugando de nueve Zungur en la izquierda Y no hay más Es que no hay más, tío El once titular Vamos a enfrentarnos en casa Al Arsenal Y a por otra victoria más En la Superliga Fofana, hijo Fofana Estaba claro que iba a recortar Para adentro No sé qué ha sido Esta transición defensiva Ha sido un desastre No sé qué hemos hecho ahí De verdad No entiendo Venga, se lo lleva Samu, Samu, Samu Se lo ha echado encima Ojo, Nico Paz Nico Paz desde ahí La va a pegar Vaya paradita Gol del Fraude Félix Vamos Gakpo Qué golazo ha metido Gakpo Cuando parecía que no podía entrar esa Pues sí No sé por dónde Pero nos volvemos a poner a un gol ¿Ves? Esto no vale Esto no vale Esto es que no vale Esto es que no vale Que no, que no, que no Que no, que no Que alguien me explique Qué se supone que es esto Se echan las manos a la cara No sé quién es este El 8 Esto es de Bruy Se echan las manos a la cara El Paz se va directamente a Odia Es que el Paz se va directamente a Odia Que no, que no, que no Tranquilos, eh Sí, sí Es gol de la Arsenal Tranquilos Tranquilos Voy a marcar un gol, eh Que me da igual Que me da completamente igual No, no, no Que no voy a permitir Este tipo de errores del juego ¿Qué se supone que es eso? No, no Pregunta seria ¿Qué se supone que es Eso que ha ocurrido ahí? Nada, nada Joder Va a venir ahora a pararme la Rams El tío a tocar los huevos Bueno, me da igual Voy a marcar el gol ahora O al inicio de la segunda parte Me da igual Tío ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué mierda es esa el gol regalado del portero? O sacando con la mano Directamente a un jugador de rival Cuando hay ocho jugadores nuestros ahí abajo Es que Es que no puede ocurrir eso No puede ocurrir eso en la vida No, no, no Que no, que no Dos a tres Volvemos a estar un gol Y vamos a ver Qué tal se da la segunda parte Qué bien el Zungur Cómo se ha llevado esa El Zungur se va a plantar delante del portero Y la va a tirar regular Wanderson Buena parada de Rams ahí Centro de Nico La va a sacar Rams ahí otra vez Vamos a ver Qué está haciendo Qué está haciendo el defensa Qué está haciendo el defensa Qué hace Fofana Es que de verdad Es para coger y apagar este juego Es para coger y cerrar el juego Mirad Mirad a Fofana Mirad cómo inicia la jugada ¿Vale? Mirad cómo inicia la jugada ¿Vale? Mirad el punto en el que están Fofana en el centro del campo Con varios metros Ganados a Aquí al atacante del Arsenal Se ponen dando a mirar ¿Pero qué es esto? ¿Me explicáis qué es esto? De quedarse andando mirando ¿Se puede saber qué es esto? Llega tardísimo a la jugada Y luego ni siquiera llega aquí a despejar No es Fofana ¿Quién es? Es Wanderson Es Wanderson Pensaba que era Fofana No sé Es que es para coger y echarlo del equipo Es para coger y echarlo del equipo Otra vez Wanderson Que se queda mirando Venga, déjale marcar otro gol Desastre Vergüenza No sé Hemos jugado un partido Malísimo Malísimo Y encima arriba Ramsey lo ha parado todo Si es que hemos tirado más tiros que el Arsenal Si es que hemos tenido más goles esperados que el Arsenal Es que Que sé, tío Ofrecen 4-20 por Calla Supongo que voy a poder sacar 4-50 Y ya queda que aquí el jugador acepte irse de una vez por todas Vamos a enfrentarnos al Inter En el último partido antes de la final de la Copa de la Liga Lo hacemos con Salvador Torres a la portería Ford Que ha entrado por el frente de Wanderson Simplemente porque lo del partido anterior de Wanderson ha sido lamentable Berzovski Fofana va a tratar el resto de la defensa Kimmich Savicero en el medio Estamos con el técnico para hacer Sungur En la línea de media puntas Y bala Arriba Vamos a por ahí el Inter En este partido de la Liga Vaya golazo acaba de meter Lautaro por la cara Cuando el Inter no está haciendo nada, tío Vaya jugada de Dybala Vaya jugada de Dybala Paradlo si podéis Increíble el gol que acaba de meter antes del descanso Para igualar el partido Estábamos siendo mejores que el Inter El Inter estaba haciendo muy poquito Y nos ha metido ese gol Pues porque Lautaro también es muy bueno Nos vamos al descanso de empate a uno Ganaremos No lo sé, no lo sé Va a estar difícil ¿Qué os digo de esta jugada? Balón aéreo Duelo Y el Turán con Savicero Pues ha ganado Turán el duelo Y ha marcado Venga Carlos A ver con Dybala No me lo creo Vaya parada ha hecho Bueno, bola de Dybala para Martinelli Martinelli ¿Se ha dormido? No, no Bueno, sí Se ha dormido Pero bueno Entonces quiero sacar el tiro Y marcar el empate a dos Es la última Vamos a ver Ojo, vamos a ver Porque se cuela el Zungur Vamos a tenerla Viene el Turco Vamos a ver el Zungur Que inventa Quería poner el pase para Martinelli ¿Va a dejar el córner? ¿Va a dejar el córner? Pues el córner es la última La va a poner Samu Chukweze Espera primer palo Dybala Punto de penalti de Martinelli Va muy cerrado Lo coge el portero Muy fácil Dos a dos Empatamos Contra el Inter Vamos a enfrentarnos al Real Madrid De la final de la Carabao Cup En el que es el partido más importante Hasta este momento En la serie Vamos a revisar Vamos a hacer Una introducción Un poquito más alargada Viendo También el 11 del Real Madrid Que sale con esto Curto a la portería Marvin Bremer De Ligt De Ligt No sé cómo es Teo En la defensa Somenica Mavinga Almada y Bellingham En el medio Y arriba Lemoine Lemoine Y Vinny Jr Lemoine que no sé quién será Será Rigen de alguien ¿No? Jonathan Lemoine ¿Quién eres? No lo sé Vamos a comprobarlo Es francés El antero centro Pero no sé Podría ser Rigen de muchísimos jugadores Yo que sé De Giroud Mismamente Por ejemplo Vamos a ver nuestro 11 Que va a ser el 11 de Galabara Que no va a haber cambios No va a haber cosas raras Vamos a poner Por ejemplo Me voy a llevar a Dama Traore Que es un jugador Que desde el banquillo Puede aportar cosas Y luego en cuanto a instrucciones Pues nada Samucho QF Que se quede arriba También Gakpo Que se quede arriba Y a Dybala Le va a tocar currar Un poco en defensa Junto con Nicopaz 11 titular Ahí lo veis Salvador En la portería Vanderson Christensen Fofan Aguatara Kimmins De Bruyne Samucho QF De Nicopaz Gakpo Dybala como delantero Vamos a jugar en Wembley Va a ser un partidazo Va a ser partido histórico Completamente histórico Ganemos o perdamos Ya hemos hecho historia Llegando a esta final Ahí veis el título Es Saki Arabao Cup Y bueno Podría ser nuestro ¿Qué? Nuestro cuarto o quinto título No sé Hemos ganado la copa Tercera o cuarta La cuarta división La tercera división La segunda división Sería nuestro quinto título En caso de ganarlo Pero esto sería El máximo El título más importante De todos los que Los que hemos disputado Vamos a enfrentarnos Al Real Madrid Es misión casi imposible Vaya mano de Salvador Torres Ojo está contra Que puede ser buena Viene Dybala Vamos a ver Dybala Nadie le sale al paso Dybala 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 que la tiene Que marca el primer gol del partido Minuto 30 Claro que sí Vámonos Ojo que vamos a tener La última de la primera parte Viene Wanderson por la derecha Tenemos varios jugadores en área Va a poner el centro Segundo palo Demasiada larga El balón que le cae a Samu Gourtoa Y va a dejar el corner Y va a dejar el corner Porque vamos a ver este corner Que es la última De la primera parte Lo va a poner en juego Kevin De Bruyne Nico Paz lesionado Pero no parece que se agrabe Si no me obligaría a cambiar Ese remate ha sido muy flojito Al descanso Nos vamos ganando Madrid Joder Estamos ganando Bien Bien tío Muy bien Muy bien Madrid está tirando Pero realmente Paradas paradas Una El resto son paradas rutinarias Que tiene que hacer cualquier portero De este nivel Estamos bien Estamos bien resistiendo al Madrid Y con un gol de ventaja Y en las contras Estamos haciendo daño Vámonos El pase de Gaspo Para Dybala Que bueno el control orientado La carrera de Paulo Dybala Se va a plantar delante de Courtois Si Si ha sido un gol Courtois se ha salido de la portería Y todo Pero bueno Dybala Que hace el segundo Doblete Vamos Mira mira Desde esta toma Eh Hemos marcado Porque Courtois Ha salido de la portería Pero es gol Da igual Cuidado Esta Va a salvar Salvador Hostia Vaya golazo Va metiendo Rodrigo Hay dos tíos ahí Como remata De Ligt El rechace Tío Como remata Ese tío El rechace Teniendo dos tíos al lado Buena Dybala Con Nico Paz Vámonos Nico Paz Marcándole al Real Madrid En el 69 1 a 3 Cuidado Ahí está De Madrid Buena transición Gol de Bellicam En Madrid Es experto Remontadas Y ya nos ha marcado Dos goles Cuando estaba perdiendo Dos Vamos a ver Vamos a ver Buena carrera Dybala Que bueno Valor largo Que se ha tirado Martirelli Uy Martirelli Uy Martirelli Que te has inventado Martirelli Que acabas de hacer 2 a 4 Pero en la jugada Nada más encajar nosotros En el segundo Se inventa esto Martirelli Que barbaridad Martirelli con Dybala La va a fallar Esto está a punto de acabarse Ha añadido 3 Señores Se va a acabar esto Ya está Ya está Pita al final Va a dejarles una La saca Veneza Tiene cabeza Tipitas Tipitas Se acabó el partido Ganamos 2 a 4 Al Real Madrid Y nos llevamos La cara boca Nos llevamos La copa de la liga En esta superliga Acabamos de hacer historia Acabamos de hacer historia Eso si que no me lo esperaba Pensaba que íbamos a perder Pero nada El equipo ha echado aquí Un par de huevos Dybala ha hecho Una final espectacular Luego Martirelli Ha salido Para sentenciarlo Con ese gol Que ha sido una barbaridad Y joder Que hemos llegado La copa de la liga Vale No ganaremos la liga O no parece que vayamos A ganar la liga Porque es un torneo De muchísimos partidos Pero Hemos ganado La copa de la liga Donde participan Todos los equipos Hemos ganado Los mejores equipos Para llegar hasta aquí Y hemos ganado La final al Real Madrid Actual campeón De la superliga Y actual líder De la superliga También Wow Espectacular Espectacular Lo que hemos conseguido Y aunque en esta temporada No ganemos la superliga Ya esto es Un mérito tremendo Ya es que esto es Un avance increíble Es que hemos pasado De caer en las primeras rondas De la competición A que de repente Hemos ganado A que la hemos ganado Metiéndole 4 al Madrid En la final Kimmich de capitán Bueno no sé por qué Está Kimmich de capitán Pero vale Venga que levanten el título Señores Espectacular Y es de valoración Para el MVP de la final Sin ninguna duda Paulo Vivala Han sido 2 goles Y 2 asistencias ¿Verdad? Si 2 goles y 2 asistencias Que barbaridad Mirad que bonito Queda esto Victoria enhorabuena Real Madrid 2 Piratas 4 Perfecto Ha llegado el informe Del jugador Que le había mandado Estados Unidos No sé si esto Lo había enseñado o no Pero justo después De acabar el mercado Lo hice Estoy filtrando No realmente no voy a filtrar Voy a ficharlos a todos Ahora mismo Hay hueco Está la cantera vacía Todos para adentro Sé que he dicho Antes de empezar Que íbamos a hacer 6 partidos Pero es que claro Después de esta final Sinceramente a mi no me ha Acontece ahora Jugar un partido de liga Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ha sido Una victoria Dos empates Y una derrota en liga Quizá no han sido Los mejores resultados Pero que claro Es que La superliga Tiene el nivel que tiene Y luego hemos ganado El partido más importante Que teníamos hoy Que era esa final De copa Nos quedamos a 7 del líder Y ahora mismo es el Barça Igualado con el Real Madrid Y por abajo Sporting, Chelsea, Roma Y por arriba Bueno estamos nosotros En la quinta posición Alex Hilal sigue séptimo Manchester City es sexto 43 sumamos nosotros En quinta posición 47 4 más El de Borussia Dortmund Que tiene un partido más también Milan 49 Con un partido más 50 Real Madrid Y Barcelona Bueno Pues esto es Esto es lo que hemos tenido hoy Chicos Nos quedan Después de esto 12 partidos Para acabar Ya veremos Como los Quedan 12 partidos Ah no no 12 partidos Claro Los que llevan 26 No a mi me quedan 13 Claro Quedan 13 partidos Haremos 7 y 6 Seguramente Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Hemos ganado la copa de la liga Y ahora el objetivo es Pues no sé No sé cual es el objetivo El objetivo es ganar la liga Se nos va un poco 7 puntos 7 puntos difícil 7 puntos difícil No creo que el objetivo sea ganar la liga Creo que todavía no No hemos tenido Una plantilla Lo suficientemente potente Como para competir Y ganar la liga Pero sí que supongo Que el objetivo será Entrar entre los 4 Los 3 primeros Algo así Algo así Se podría intentar Iremos viendo Iremos viendo En el top 5 Sí que parece que vamos a estar Que tenemos ya 6 de ventaja Top 5 Sí podría Sí Sí parece que Que es algo viable Iremos viendo Iremos viendo Cómo se desarrolla Lo que queda de temporada De esos 13 partidos Lo vamos a dejar aquí Como digo Espero que os haya gustado Este episodio Chicos No pueden no gustar Hemos ganado una copa de la liga Metiéndole 4 goles al Madrid En la final No se puede pedir más Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!